Y Joaquín, hablamos un momento para acabar un poco de España. Mientras hablamos de España, damos una mirada también a América Latina, en consideración que España tiene muchos intereses económicos ahí. Y hemos visto un cambio en América Latina hacia gobiernos bastante radicales en los últimos periodos a una inflación que, bueno, es bastante de costumbre en estos países, tanto que Argentina ha vuelto a tener una inflación del 100%, por ejemplo. Y esto cómo impacta, por ejemplo, en el mundo empresarial español, que está bastante presente en estos países. Y cómo España, donde Europa, para el utilizo de estos fondos, pretende también una serie de reformas. Últimamente se está hablando mucho de la reforma de la justicia, por ejemplo, que está ahí pendiente, bastante por el aire, porque no se consigue ni renovar, decimos, la cúpula. El consejo del poder judicial. Los chilenos rechazando esa constitución y poniéndose, digamos, dándole un poco de sensatez otra vez al tema. Pero, bueno, que en términos generales, la situación política no invita mucho al optimismo. Pero, a pesar de ello, la ventaja que tienen ahí es que ellos están perpetuamente acostumbrados a un entorno de muchos problemas. Entonces, pues, la inflación es algo para nosotros ahora que ya se lo tenemos que explicar a nuestros hijos en qué consiste, pero los brasileños o los argentinos… Es normal. Es lo normal. Entonces, ellos en este entorno se desenvuelven razonablemente bien o ya, por lo menos, están más acostumbrados a trabajar con ello. Y, encima, al ser una crisis que, en parte, viene derivada por problemas de las materias primas, parte de las fortalezas de muchos de estos países… Están materias primas. Entonces, estratégicamente, no están en el peor lugar, pues, que Estados Unidos, pues, ahora tenga que deslocalizar parte de la producción de China. El tema tal, pues, a México le viene bien. Pues, toda la producción agrícola de Perú, independientemente de Castillo, está a tope. Entonces, de hecho, pues, cuando ves otras crisis y ves la devaluación que se produce en las divisas de los países de Hispanoamérica, esta vez eso no ha sucedido. Y han aguantado mucho mejor que el euro, a lo mejor, frente al dólar, ¿no? Entonces, pese a los políticos, ahí la gente convive con ellos, el emprendimiento donde lo dejan, pues, más o menos funciona. Entonces, mi sorpresa es que están aguantando relativamente mejor de lo que cabía esperar, por lo menos desde el punto de vista económico, ¿no? Y, bueno, pues, ese frente, pues, a España, pues, que otras veces las empresas españolas, ahí es donde tienen el problema, ahora mismo tendrán otros problemas, pero ese no es el principal problema, ¿no? Y, bueno, yo creo que España, pues, la recuperación post-COVID ha sido más lenta que la del resto de los países y ahí, pues, teníamos un poco más de catch-up que hacer. Y, en parte, se le explicaba también porque el turismo es un sector que pesa bastante en nuestra economía. Y, bueno, por lo menos este año el turismo, pues, ha vuelto y, independientemente de la política, pues, las cifras en crecimiento y en empleo y eso, pues, para nuestros estándares, pues, para nuestros estándares no son tan malas, sino que han sido razonablemente... Definitivas. Que a partir de ahora vayamos a sufrir igual que el resto y el problema de la inflación lo tenemos, pues, igual o peor que todos, pues, eso está ahí, ¿no? Pero, bueno, por lo menos vamos al unísono ahora mismo que los demás. Gracias. 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 Gracias.